Recibimos a nuestro compañero Mariano López que está con los detalles de este tema. Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Amalia? El celular Roberto a todos los televidentes. Sí, mucha atención porque hace pocos días hablábamos de la víctima número 100 por hechos de sicariato en zona de Pedro Juan Caballero. Una lista que sigue en aumento y este es uno de los últimos acontecimientos registrados en esa zona del país que tiene que ver con la muerte de un joven de tan solo 22 años de edad. El contexto, ¿qué es lo que pasa y por qué vemos a mucha gente? Porque todo esto se daba en el desarrollo de una fiesta electrónica. La fiesta del sol, como conocen, esta fiesta que se realiza a cada año en esa zona del país. Y en este encuentro, más que nada de jóvenes, habían unas 7000 personas aproximadamente. Vamos a compartir este video con sonido ambiente porque van a escuchar ustedes incluso los disparos de fondo. Se habla de que ocho impactos de bala dieron contra la humanidad de Gabriel Sartorio, de 22 años. Hay otras personas heridas que les voy a contar enseguida. Pero presten atención porque van a escuchar la música, música electrónica, alto volumen. Mucha gente que de repente se alarma, empieza a correr y se escuchan los disparos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, donde se desarrollaba este encuentro y ahí a la derecha vemos la imagen de la víctima, Gabriel Sartorio Ferreira, de 22 años. Quiero que presten atención a este apellido, Sartorio Ferreira, porque también vamos a hablar de algunos antecedentes de esta familia que ya perdió a otros dos miembros. En hechos similares hablamos de hechos de sicariato. Los hermanos mayores de este joven de 22 años habían sido asesinados también en mismas circunstancias. Hablamos de que a balazos, posteriormente incluso cuerpos abandonados en caminos vecinales. Vamos a contarles enseguida eso, porque ahora queremos escuchar al médico forense que brinda los detalles de la causa de muerte de Gabriel Sartorio, de 22 años. Recibió ocho impactos de bala, seis balazos a la altura del pecho, una bala en el rostro y otro balazo también en el brazo. Y el detalle que revelaba el forense es que los disparos, si bien no fueron a quemarropa, tampoco fueron de muy lejos. Es decir, hubo una distancia prudencial, dos metros aproximadamente, para efectuar estos mortales balazos contra este joven. Estuvimos revisando y constatamos que presenta ocho impactos por proyectil de arma de fuego, seis en la cara posterior del tórax, cinco de ellos salieron en la cara anterior, uno a nivel de la clavícula del lado derecho, otro de la clavícula del lado izquierdo, la parte anterior del tórax y dos en la parte anterior del abdomen. Además presenta una herida por proyectil de arma de fuego en la cara del lado, por delante de la oreja del lado izquierdo, con salida a nivel de la región de la mejilla, vamos a decir, del lado derecho. Y una herida por proyectil de arma de fuego a nivel del brazo, en la cara posterior, con salida en la cara anterior. Son heridas que producen una hemorragia masiva rápida, con lo cual se produce la muerte en forma prácticamente instantánea. Y el fallecido, como decíamos, es un joven de solamente 22 años. Hay diferentes hipótesis, una de ellas tiene que ver con una discusión ocasional en la fiesta, surgió ahí una pelea y luego ya se desencadena en este homicidio. Y otra hipótesis habla de que un grupo de sicarios estaba detrás de este joven, porque si vamos al año 2010, nos enteramos de que Diego Joel Sartorio había sido asesinado también en septiembre de aquel año y su cuerpo había sido encontrado dentro de una bolsa en un camino vecinal en la colonia Cerro Corayí. Y viniendo un poco más aquí, en cuanto a años, al año 2016 específicamente, otro de los hermanos de este joven, René Gustavo Sartorio Ferreira, había sido ejecutado y él fue asesinado frente a su vivienda donde sicarios que iban a bordo de una camioneta negra detienen la marcha y efectúan directamente los balazos contra esta persona. Respecto a cómo se va a encarar la investigación, hablamos con la fiscal Katia Huemura, quien también revelaba de que debido a que en medio de la fiesta había demasiada gente, va a ser un poco complicado poder identificar y tomar testimonios de personas que hayan visto realmente lo que aconteció. Por lo tanto, escuchemos a la gente del Ministerio Público. Estival de Música Electrónica, ahí en la zona de La Laguna, circunstancia en donde ha ocurrido un homicidio, en donde una persona cuyos datos desconocemos se habría personado y habría tenido una discusión con nuestra víctima fatal, identificado como Aldo Gabriel Sartorio Ferreira, y a consecuencia le habría ultimado con ocho impactos de arma de fuego. Tenemos tres heridos, identificados como Fabio Salinas, Cándido Arce y José Diosnuel Rodríguez. Uno de ellos se encuentra en estado muy grave de salud y los otros ya creo que están recuperando, ya están teniendo alta. Entonces, esa es la información que tenemos al momento. Tenemos dos hipótesis en donde la persona se habría discutido en el lugar y luego, a consecuencia, le habría disparado. Y la otra versión es que anoche, supuestamente en un mal neario, ya había empezado a ver la discusión y las amenazas. Como decíamos, esta era una fiesta principalmente para los jóvenes que se preparó en zona de Pedro Juan Caballero, Laguna Punta Porá, donde se congregó muchísima gente. Y ese video, Amalia, Roberto y Televidentes, creo que es revelador definitivamente, donde se observa un vehículo que casualmente va pasando, aquí está, y va grabando y se escuchan los balazos uno tras otro, uno tras otro. Hay otras tres personas heridas, uno de ellos incluso con un pulmón perforado, que es el que está más grave. Hablamos de personas que estaban ocasionalmente en esa fiesta también y resultaron heridos. Y reitero, uno de ellos con un pulmón perforado. Perforado, compatriotas. Basándonos nada más en lo que decía la fiscal, utilizaron una estrategia muy, pero muy peligrosa para dar con el objetivo. ¿Cuál sería el trasfondo? Al fin y al cabo, ajuste de cuentas, fue amoroso. ¿Con qué hipótesis se insiste, Mariano? También lo que tiene que ver con información que maneje este joven Roberto, atendiendo a otros crímenes anteriores, que es donde se los vinculaba también a sus hermanos como presuntos homicidas y ajusticiados posteriormente por otra banda. Si hablamos de tres hermanos de una misma familia que han sido asesinados y apuntaría incluso a una quema de archivo prácticamente. Ah, ya, ya. Bueno, dale. Gracias, Mariano. Dale, señor. Gracias, Mariano.